Tumbes, tierra de guerreros, cuna de la Universidad Pionera del Norte que se creó hace 36 años. 36 años formando líderes profesionales, comprometidos con el desarrollo sostenible de la región, el país y del mundo. El trabajo académico y de investigación realizado en el claustro unetino que cuenta con las condiciones básicas de calidad, fue pausado por el COVID-19. A casi un año desde que las cosas cambiaron, el trabajo no se ha detenido en nuestra Universidad Nacional de Tumbes. En el 2021 continuamos con las clases virtuales y seguiremos preparándonos para ser mejores profesionales. En la Universidad Nacional de Tumbes, educar es forjar a la humanidad y estar comprometidos con la sociedad. Para la construcción de un futuro mejor. Somos la universidad para todas las generaciones. Fomentamos la innovación científica y tecnológica en la preparación académica de nuestros estudiantes. El mejoramiento de la infraestructura universitaria y la implementación con equipos de última generación nos permite vivir experiencias futuras. El éxito llega a quienes están dispuestos a esforzarse un poco más. A pesar de las circunstancias, no nos hemos detenido. Seguimos avanzando y adquiriendo nuevos conocimientos. Los docentes son referentes y guías para la superación de cada uno de nosotros. Formamos agentes de cambio con espíritu emprendedor que impulsen la economía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Educar para sembrar fe y esperanza. Cada día te impulsamos para llegar a tu meta. Comprometidos con el emprendimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Prepararte para el día en que tus conocimientos lleguen a la práctica. Estamos aquí para apoyarte y motivarte a continuar. Y la perseverancia es la base y el fundamento de las grandes acciones. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo y el coraje de perseguirlo. No se trata de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar con tu esfuerzo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Recuerda que estamos aquí para alentarte, apoyarte y fortalecer tus conocimientos. Universidad Nacional de Tumbes. ¡Vamos por la excelencia!